Retornamos con la UMSA en movimiento. Tenemos un invitado que es de mucho agrado tenerlo en el programa. Estamos hablando de Gonzalo Fernández Loaiza, quien es diseñador. Además de eso, se encarga de la línea gráfica de producción de televisión universitaria. Destacado estudiante de la carrera de diseño. Gran amigo del programa y de televisión universitaria. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gonzalo, para empezar, si nos puedes hablar un poco más acerca de cómo decides ser parte de la carrera de diseño. Bueno, desde muy pequeño yo me interesa por el arte. Desde pequeñas tradituras de arte. Ya en el colegio me interesa mucho por el arte, por el dibujo. Y ya finalizando el colegio me decidí por la carrera de diseño gráfico de la UMSA. Gonzalo, precisamente ya que mencionas la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés existen políticas de inclusión para personas con discapacidad. Personalmente, estas políticas, ¿cómo te ayudaron a ti? La universidad, desde hace mucho tiempo, tiene políticas de inclusión para personas con discapacidad. Estas políticas tienen el objetivo de que las personas con discapacidad tienen el ingreso libre. Así como la titulación, que no tienen ningún costo y que la persona tenga la oportunidad de culminar una carrera. Además de eso, te has capacitado en la UMSA, pero nos trajiste un poco de tus diseños. Si nos puedes comentar cómo iniciaste a hacerlos, hace cuánto empezaste, de dónde surgió la idea de hacer estos diseños. En mi carrera, cuando llevamos nuestra materia de dibujo y desde ahí yo estaba buscando mi estilo personal. Ya, ya con todo el conocimiento de la carrera, yo empecé dibujando. Bueno, aquí tengo, no sé si podrían mostrar, este es el personal que ha definido mi estilo y que tengo un especial cariño por este personal. Es tu primer dibujo. Sí. Bueno, el primer personaje ya con mi estilo personal. Además de eso, se nota que hay parte de la cultura de Bolivia en todos los dibujos que estás presentando. Si nos puedes comentar y dar más detalles acerca de lo mismo. Bueno, la idea surge de que hay un reto dentro de la comunidad artística que se llama gráfica calaca, donde se mezcla el arte del estilo personal, del artista con la cultura boliviana. Y yo me, 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 me encantó mucho la idea y ya se volvió parte de mi estilo personal. Gonzalo, ¿cómo te puede encontrar las personas que están interesadas en este tipo de arte, que de repente quieren adquirir estos dibujos en las redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como el nombre de usuario de Gonzalo Felo 694, o como mi nombre artístico de G. Francesco Loaix. Gonzalo, de manera que te pueda conocer más, tal vez nos puedes comentar un poco más acerca de los proyectos que tienes a futuro. Sí, próximamente quisiera participar de 24 meses, que es un reto dentro de una comunidad artística, que es hacer un, 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 un cómic con, de, de, de cien viñetas en un día. Muy a partir de esto me gustaría hacer una, 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 una novela gráfica, y ya incluso nada también en una segunda carrera que sea, eh, 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 literatura. Gonzalo, para terminar, un mensaje. Un mensaje para todos los diseñadores o personas que se inspiren con tu trabajo y que quieran seguir tus pasos y quieran empezar quizá en todo lo que vendría a ser el diseño. Eh, bueno, me voy a dirigir, bueno, a, bueno, a las personas que tienen, digamos, dificultades o que tengan alguna discapacidad que, ah, eh, nunca se, 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 se la UMSA en movimiento pero tenemos que avanzar reiterándote obviamente las gracias por ser parte muy lindos todos los dibujos que haces sin duda alguna tienes un estilo auténtico único y que es muy difícil de superar e incluso replicar